He recuperado la voz, como puedes ver, ya estoy bien, ya no tengo afonía Afonía que me sobrevino ayer por demasiadas copas, supongo, y también por el frío Hace mucho fresqui aquí en Barcelona, especialmente aquí donde estoy ahora, en mitad de campo Estoy en, ¿cómo se llama esto? Monserrat, o no sé qué He venido a pedirle a la Virgen, esta que llaman la Mureneta, porque está muy murena Que me devolviera la voz, porque yo, claro, sin voz no puedo ir a ningún sitio Así que, nada, aquí estoy, prometí ayer que enseñaría un poquito más de paisaje O un poquito más de luz, luz hay, paisaje, paisaje también debería haber Yo creo que en algún momento llegaremos a algún sitio un poco más paisajístico que este En el cual solamente se ven rocas y árboles y columnas, grácilmente, puestas aquí al lado de, a la vera del camino Aparte de rocas, mira qué pedazo de rocas, mira qué pedazo piedra, ¿eh? Mira cómo, ¿eh? ¿Lo has visto? Todo está, está muy completo el paseíto este La verdad es que nunca, nunca había subido hasta aquí Mira que estuve en Barcelona seis meses, pero no, nunca subí a lo de la, a lo de la sierra esta A lo de Montserrat, que la verdad es que es muy, muy cuco Es una abadía, es una abadía Una abadía que por lo visto la creó un, un monje Un cura, un cura que hizo algo raro Hizo algo raro un día con la hija del cunde Del conde, del cunde Hizo algo raro con la hija del conde No está muy claro qué es lo que pasó con la hija del conde Vale, me lo han contado en esto de la audioguía Esto, esto Está ahí con una audioguía de estas Me ha estado contando un montón de cosas raras Entre ellas esto, lo del cura Que hizo algo, no sé qué pasó con la hija de un conde Lo cual es un poco turbio la historia Y entonces pues como, pero aparte era gracioso Porque resulta que el cura este era como Súper pío, en plan Y como muy Virtuoso Claro, no han explicado exactamente en qué sentido Era virtuoso, igual por eso se acercó Tanto a la hija del conde No lo sé, el caso es que Algo pasó con la hija del conde Y pecó, no dicen que pecado cometió, pero algo turbio Y le castigaron a pasear a cuatro patas por los montes estos Y entonces un día le encontraron unos cazadores del conde Y en vez de cargárselo o de dejarle ahí O de ponerle en una jaula Se lo llevaron allí, a donde estaba el conde Y no sé, y de alguna forma le perdonaron Pero no solamente el conde, sino también Dios Le perdonó Y entonces recuperó su forma natural Y pudo volver a caminar Y les dijo donde estaba la hija del conde Como digo, esto es muy turbio Otra vez de nuevo, gracias a la gracia divina Perdón por la redundancia Se encontraron a la hija y estaba bien De modo que el cura y el conde se hicieron colegas Es un poco raro Y crearon este lugar, esta abadía Que sí, que como digo, esto es muy curioso Yo no sé a quién se le ocurrió esta leyenda Pero sí, parece ser que eso fue lo que ocurrió La vida está llena de situaciones de lo más curiosas Yo no sé, no sé cómo No sé cómo se le ocurrió esta historia, francamente Tampoco sé cómo se nos ocurrió la historia esta del dinero y demás Estoy intrigadísimo con el tema este Estoy leyendo un libro ahora sobre el patrón oro Y sobre las monedas de los estados y los gobiernos y todo eso Oye, esta gente viene a muy buen ritmo Y me estoy quedando loco En plan, uy, cuánto tráfico Espérate, voy a tener que buscar otra cosa Está el niño probando si hay eco Y la única forma de saber si hay eco Es decir, eco Y a ver si suena, eco Es curioso, ¿no? Pero si no lo... No podrías saberlo si no lo... Si no lo provocas No sé, pero tal Que estaba... No sé por qué me raya con eso Que estaba... Estoy leyendo el libro este Sobre el dinero que hemos creado Y el oro y todo eso Yo antes pensaba que... Yo antes pensaba que lo del oro no era muy buena idea Porque digo, joder, si el oro se convierte en... O sea, si nos hacemos oro Si de repente dijésemos todo eso Oye, mira, pues nos dedicamos al oro Y todo eso Que de alguna forma se podría alterar la producción de oro Y conseguir más oro Porque digo, oye, yo que sé Ha avanzado mucho la tecnología Como para que ahora conseguir oro no cueste tanto Pero que va Cuesta un huevo No se puede... De hecho hubo un año que... Que subió mucho el precio Subió como... No sé, un 50% o algo así Y la producción de oro... De hecho bajó En plan... Se produjo menos oro ese año Que el año anterior Y además tampoco importa Porque hay... O sea, el oro aguanta todo lo que le eches De modo que el oro que hay ahora Es todo el oro que se ha generado Los últimos... No sé, miles de años De modo que si tú incrementas mucho La producción de oro este año Tampoco impactaría demasiado A todo el oro que existe ¿Sabes? Porque la pila de oro que hay es enorme De modo que Aunque saques mucho más oro Tampoco... Tampoco afectaría tanto O sea que el oro... El oro está guay Porque el oro no... No se puede... No se puede... No puede uno jugar con el oro El oro no... No... No, no... No puede tocarlo Mientras que puedes imprimir un montón de billetes El oro no puedes... No puedes hacer nada con él Y... Y esta historia del oro Que así ha cuento... Ha cuento de qué... Bueno, pues es que lo de... Eso de las monedas Y de que podamos tocar las monedas O sea, cambiar la cantidad de monedas Y todo eso Es apasionante No es una cosa que vaya a tratar yo ahora mismo Porque estoy viendo un ángel ¡Ey! Un ángel Y... Y a mí... Ver ángeles esculpidos en roca Y pasear por aquí Pues como que no me inspira demasiado Lo de... Lo de hablar de... De dinero y oro y tal Pero mira, mira qué monada Mira esto Esto es el... Esto es la abadía Que hay... Hay que echarle un par, ¿eh? Hay que echarle un par Para hacer la abadía aquí, ¿sabes? En plan... No hay sitio un poco más sencillo Mira, mira el paisajes Sabía yo que iba a ver algo de paisajes Mira qué monada ¿Eh? Mira qué rojizo y todo Está ahí... ¿Está rojizo? Sí, está rojizo Rojizo ¿Has visto qué mono? Sí, señor Ya decía yo Digo... Digo... Voy a... Voy a dejaros Con un poco de... De momentos paisajes y tal Que no he enseñado un carajo Y mira ¿Eh? De nada Muy mono esto Yo lo recomiendo, ¿eh? Es una visita... Aunque no seas... Muy religioso Frácticamente No es mi caso Podría haber hablado de eso La verdad tenía mucho más sentido Pegaría mucho más Pero... Pero no He hablado de... Lo que he hablado Mira, mira tú Estoy... Así ya cuento de nada Y... 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 Y como digo Es eso Que puedes disfrutar de esta visita Seas... Seas más o menos religioso Sigue siendo la hostia La verdad O sea, no he estado... Mira que he estado yo en montañas, ¿eh? Tú no has estado conmigo Porque no suelo llevar la cámara Yo a la... Pero he estado en muchas montañas Y no he estado yo en una montaña Desde la cual Tengas unas vistas tan panorámicas De todo lo que rodea a la montaña Es curioso Lo que te permite... Lo que puedes ver Desde esta montaña Desde esta cima Y luego tienes un paseíto así para bajar Subes además en un... En un trencito De estos de cremallera que se llama Que no tenía ni idea lo que significaba Yo he imaginado una cremallera Y sí, la verdad es que es justo lo que es Es una cremallera Y por eso puedes subir en un tren así Super empinado Muy cuco Muy cuco todo Mucho mejor que lo de ayer O sea, ayer fui de bar en bar Y hoy, pues mira Aquí de colina en colina Con mi madre que está por ahí Mi madre sí que es mucho más religiosa Por eso la hemos traído aquí Hablo en plural Pero solamente estaba yo Y nada Aquí he estado viendo a la Virgen de la Boneta Le ha acariciado la mano y el orbe En el cual está el universo entero Ahí en su mano Hay una canción, ¿no? Que se llama así En sus manos tiene el mundo entero Pues así es esta mujer Mira, otra persona ¡Eh! ¡Qué me mola! Está en completo este paseo Está lleno de sorpresas inesperadas Bueno, y ya está Que yo creo que ya no habrá Muchas más sorpresas Has visto... Has visto todo lo que haya que ver Y yo debo estar ya llegando Al monasterio este abadía de nuevo Y me voy para Barcelona otra vez Que esta noche otra vez Voy a volver a beber Lo sé No debería Pero es lo que va a ocurrir ¿Sabes que estoy viendo a José, no? José le conoceremos todos Porque es mi amigo canadiense Que vive aquí Y por eso un poco estoy aquí Sí, sí Así que nada José luego me leará Pero nada Eso se verá Bueno, igual en Instagram Quién sabe Si es, no, enetzung de la Tierra Por la Tierra Por la Tierra Por la Tierra Nos está Tapaz Por la Tierra Un Yo abéns